...y sólidas de comunicación a los anunciantes. Y si usted es peatón, fíjese en lo siguiente. El gobierno lanzó este martes un plan especial de construcción, reposición y mantención de 315 kilómetros de veredas en la región metropolitana. La medida permitirá generar cerca de 6.000 puestos de trabajo. No solamente estamos revirtiendo un tipo de ciudad que se ha hecho solamente para los automóviles, los peatones y los ciclistas durante mucho tiempo han reclamado que nunca se le ha escuchado. Hoy día el gobierno de la presidenta Bachelet, en alianza con los municipios, está respondiendo esta demanda. En el caso de la región metropolitana, estamos hablando de 47 comunas, 157 proyectos y 300 kilómetros de veredas para toda la población. El año pasado tuvimos 15.000 accidentes por veredas en mal estado, de adultos mayores y de personas que sufrieron fracturas y todo tipo de problemas. Hoy día no solamente vamos a salir a recuperar las veredas para la gente, también lo vamos a hacer generando empleo y participando junto con los municipios. Casi todo el casco antiguo de Santiago, de las comunas más consolidadas, durante más de 30, 40 años no han tenido inversión en veredas. Es cosa de recorrer la gran mayoría de las comunas de la región para darse cuenta de que este es el estado permanente de ellas. Mal estado, fracturas, problemas de ángeles que han roto, con un enorme perjuicio para la población. Estos 300 kilómetros no son el punto de llegada, son el punto de partida. Esperamos junto con la SUTE en el próximo año hacer más de estos proyectos que generen empleo y responden a las necesidades de la ciudadanía. Seguimos ahora revisando información internacional, perdón, regional.